... Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos muchos temas de qué conversar en el día de hoy. En el día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, se refirió a la situación haitiana nueva vez. Lo ha hecho varias veces en el contexto de la búsqueda de una solución o por lo menos de una participación de países y de órganos internacionales frente a la situación que vive Haití. Hay que recordar que cuando hablamos de la situación que vive Haití, no es solo una situación de inseguridad que se incrementa en el área fronteriza, por ejemplo, o en el mismo Haití, sino que estamos hablando de la vida de la gente. La vida de la gente que se ve muy comprometida. Hay una publicación que decía ayer un reportero gráfico, Orlando Barría, desde Haití, que había tirado fotografías a un cadáver tirado frente al Palacio Nacional. Y él dice, yo me planteé si realmente era pertinente que yo publicara esta fotografía. Publica la fotografía de un cadáver. La fotografía se ve distante, pero si uno hace un acercamiento, explica el contexto de lo que él dice. Él dice, me contaron que este hombre literalmente murió de hambre. Es decir, un haitiano que falleció por el hambre. Tenía los huesos. Aquí se le veía, en toda esta área, lo que se veía eran los huesos y el vientre completamente pegado a la espalda. Y las manos completamente secas. Y los ojos, solo quedaban los dientes. Y los ojos hundidos. Y la frente, así que saltaba. Y usted dice, ¿eso es posible allí mismo, en América Latina? Entre nosotros, que antes vimos muchas fotos de africanos que morían víctimas del hambre. Eso es posible en Haití. Hay gente que literalmente muere de hambre. Y muere de hambre porque hay una situación de conflicto prolongada. Haití ha sufrido varios terremotos, no unos, sino varios. Haití ha sufrido el impacto de huracanes. Y uno de los principales huracanes que le ha tocado a Haití es su clase política. Con unos conflictos eternos. ¿Qué ganaban? ¿Quién ganaba? ¿Qué ganaba qué? Con interrumpir el orden democrático y asesinar a un presidente. Y se trajeron esbirros. Gente que vino desde Colombia, oigan eso. Porque pensaban que en Haití todo se puede. Y se involucran en un proyecto que implica matar a un presidente. Hoy están en las cárceles. Ya ustedes saben la vida que pueden llevar ahí. Y mataron al presidente y se rompe el orden institucional de Haití. Y Haití no se ven los caminos para que haga un proceso electoral decente o mínimamente aceptable. Un primer ministro en ese momento, Claudio Giuseppe, es señalado por la prensa de Colombia, por el equipo de investigación de Radio Caracol, como la persona que habría estado reunida, dicen ellos, con parte de los sicarios. Que se habría reunido con parte de esta gente, que era parte. Él lo negó. Pero en Haití no existe ninguna posibilidad de investigación. El actual primer ministro también fue señalado. Y lo que hizo fue que destituyó al fiscal que lo señaló. Y el juez que investiga el caso denunciaba hace semana y media que habían roto la oficina donde tiene todo y se llevaron. Pero dice el periódico haitiano que da la nota, dice, en Haití es frecuente que en los órganos de justicia alguien rompa una puerta y se lleva el expediente. ¿Usted sabe lo que es eso? No hay manera de investigar eso. Entonces, ese señor que era primer ministro pasó a ser canciller. Después que Luis Abinader publica un tuit que dice que llama a los países, a la Unión Europea, a Francia, a Canadá, a los órganos internacionales a hacer algo por Haití, él da un tuit de respuesta. Yo me parece que ha borrado el primero porque estoy mirando, estoy buscando y quisiera que yo voy a estar en un momento con Daisy Toussaint, que Daisy también verifique a ver si es en mi Twitter, Daisy, si me estás escuchando, ¿qué me está ocurriendo? Pero cuando veo, solo está la segunda parte del mensaje. La primera, que fue controversial aquí, no la veo. Pero básicamente decía que República Dominicana también tenía inseguridad y delincuencia, como bien había dicho el Departamento de Estado por estos días. Fue como una respuesta, decirle, oh, pero nosotros tenemos problemas, ustedes también. O sea, nosotros tenemos aquí lío, pero ustedes también. Una idea estúpida, si ustedes la ven, porque sí es verdad, República Dominicana tiene problemas de delincuencia. Eso es verdad. Nadie puede decir que aquí no hay delincuencia. Estamos diciendo que en el ensancho Osama hubo un tirote o anoche. Ahora, frente a Haití, nosotros tenemos unos órganos que superan la delincuencia, unos órganos de control. Es decir, nuestros hospitales, nuestras calles, nuestros centros, nuestra vida, no la dominan. Las mafias no la están dominando, por lo menos los tigres armados en la calle. Lo que está pasando en Haití es que lo que mandan son las bandas armadas en la calle. Y no voy a decir tigres, porque tigres aquí puede ser cualquier joven desordenado en el barrio, pero que no mata a nadie. No, no, no. En Haití, bandas armadas que disparan a la cabeza. Si es necesario, como prometió el jefe de la banda que secuestró a los misioneros estadounidenses. Imagínense ustedes, que tienen tan poca idea de la dimensión política de las cosas, del control de las cosas, que dice, yo le voy a poner un tiro en la cabeza a cada una de esas personas. Oiganme eso. Una bala en la cabeza a cada una de esas personas. ¿No han visto películas? ¿No han visto películas? ¿Lo que ha pasado con los africanos que salen a secuestrar embarcaciones? Y en una de ellas un día, pan, secuestraron una embarcación estadounidense. Hicieron una negociación y el tipo pensó que bien, que todo bien. Pero eso todavía está purgando la cadena perpetua en los Estados Unidos. O sea, no han visto películas. Pase lo que pase, bien no les va a ir. Entonces, cuando el presidente habló de eso, este señor viene y dice eso. Ya hay inseguridades. Y obviamente aquí, que eso es como si fuera un poquito de ají picante, de ají caribe. En una sopa siempre se siente. Cualquier cosa, tráquete. Como este tipo viene y dice eso, wow, tenemos un problema. Tenemos un problema, un problema, un problema grave. Y a ratito, un segundo funcionario a bordo de migración dice que las visas para los estudiantes haitianos quedan canceladas. Las visas para estudiantes haitianos. La mayor parte de los medios de comunicación de este lado y del otro entienden que esa ha sido la respuesta del gobierno dominicano a las declaraciones desafortunadas del canciller haitiano. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen que ver los estudiantes con lo que dijo el canciller? ¿Qué tienen que ver los estudiantes con lo que dijo el canciller? Si hay un problema, digamos, República Dominicana dice, con justa razón, midiéndolo en los términos diplomáticos que quiera, porque yo no soy diplomática, que quiera, con sus mejores gentes de diplomacia. Dice, no, 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 eso es inaceptable. Nosotros tenemos que darle una muestra a Haití de que nosotros aquí se respeta todo lo que usted quiera. ¿Qué hace República Dominicana? Llama a consulta a su embajador. Eso es una posibilidad. Los países lo hacen siempre. Llamamos a consulta al embajador dominicano en Haití en vista de las declaraciones del señor canciller. Que ustedes saben que es un canciller, entre comillas, en el sentido de que todo en Haití está entre comillas, porque no hay un gobierno electo democráticamente. Es una manera de sostenerse. El mundo reconoce y dice, bueno, este gobierno, pero realmente, ¿quién gobierna Haití? Es ese canciller de esa parte que parece que gobierna, pero no gobierna realmente. Entonces, usted llama a consulta al embajador. Usted decide el congelamiento de las relaciones diplomáticas. Usted le da un plazo de 48 horas a embajador de Haití para que se vaya. Eso puede ser una opción. Usted cierra la embajada. Generalmente en diplomacia las cosas van graduales, porque es una escalada. Dice, ok, yo llamo a consulta, yo retiro al embajador, yo congelo las relaciones, yo rompo relaciones. Miren, en el peor de los casos, cualquiera de esas cosas yo la entiendo, porque eso es diplomático, de la diplomacia. Pero yo no puedo entender por qué desquitarse con los jóvenes estudiantes haitianos. No lo entiendo, ¿por qué con los estudiantes? Los estudiantes que vienen de Haití a la República Dominicana son estudiantes que la familia le paga el dinero. Y en muchas universidades le cobran más dinero a un extranjero, por lo tanto ellos también, que a un dominicano. Es gente que está tranquila estudiando. Así estudió el presidente asesinado aquí y así conoció a su esposa estudiando en una universidad dominicana. Muchos profesionales de Haití han sido profesionales graduados en la República Dominicana. De hecho aquí ejercen algunos médicos haitianos que se graduaron en prestigiosas universidades dominicanas. Yo les pregunto, ¿a quién le hace daño a un estudiante? En cualquier parte del mundo. Y mire, la visión que tengo sobre los estudiantes es, porque puede ser un estudiante en Rusia, puede ser un estudiante en China, puede ser un estudiante en México y puede ser un estudiante haitiano. La esperanza de la humanidad está sobre todo en su estudiantado. Si algo genera para uno una simpatía, si algo genera esperanza para la humanidad, es que sus jóvenes estudien. Entonces cuando tú dices, yo quiero colaborar, yo quiero que encuentren su camino, yo estoy abogando, tú no censuras, tú no lesionas a los estudiantes, tú cierras la embajada, tú llamas al embajador, tú expulsas al que quiera, tú haces eso. Pero tú no lesionas a los estudiantes. Yo no puedo entender esa lógica por muchas razones, incluyendo que aunque hoy derogan la medida, pone una mirada grosera sobre un grupo que no se lo merece, porque los estudiantes no merecen eso. Estudiantes que usted no lo ven un problema, usted no encuentra que un estudiante haitiano mató otro, no, usted no encuentra esos problemas. Los estudiantes están estudiando en sus universidades, estudiando medicina, estudiando comercio exterior, estudiando educación, la mayoría medicina. Según los cálculos de una profesora haitiana que recoge hoy, novelista en su edición de hoy, que le titula, el principal periódico que aún circula en Haití, dice, República Dominicana y Haití hacen diplomacia de Twitter. Esa es la diplomacia, la de Twitter. Esa es la diplomacia de Twitter. Y entonces dice que serían 70 mil los estudiantes probablemente afectados. Yo, la verdad, la verdad, la verdad, no le veo lógica. Veo gente que se alegra de eso. Nosotros tenemos muchos estudiantes fuera de nuestro país, muchos que han estudiado antes y otros que estudian ahora. Y déjenme decirle, y mucha de nuestra clase política ha estudiado afuera. Yo recuerdo haber hablado con un ministro de esta gestión que en una oportunidad me dijo, Edith, yo estudié gracias a mi abuela haciendo arepa. Mi abuela haciendo arepa, pagó la universidad mi papá y luego mi papá me pagó la mía y estudiamos fuera, me decía. En tal pueblo mi abuela se fajó y ahorrando ahí llegó a su hijo a estudiar fuera del país. Y luego el papá mío me pagó a mí los estudios y hoy es el profesional que es. La esperanza de todos los estudiantes, eso no se hace. Tocar a los estudiantes, eso no se hace. Y yo se lo digo de verdad. Y es una preocupación, aunque no les toque. Supónganse ustedes que hay alguno de ellos que tiene sus documentos y no les toca. Es una preocupación. Si a mí me dicen hoy que en España a los estudiantes dominicanos le van a hacer algo o que tienen una dificultad por algo, yo de una vez salto porque mi hijo estudia ya. Entonces yo voy a pensar, cuidado, y lo llamo y le digo, ¿qué está pasando? Entonces esa gente que tienen tantos agobios, que tienen tantos problemas, que son gente del pueblo, que es gente común, no merece tener una preocupación adicional por estudiantes. Yo creo que el término estudiante cualquiera lo entiende. Eso no tiene sentido. Cierren la embajada, llamen al embajador, llámenlo a un consulta, expulsen al embajador, hagan su cosa con su vía diplomática, con eso, con que está de bocón. Ustedes resuelven con esa gente, pero no con el estudiante. No tiene sentido. Voy a ir a una pausa y cuando regrese estaré conversando con Daisy a propósito de toda la situación de Haití, porque no es que, aunque estemos hablando de esto, allá la cosa está muy difícil. Hubo un atentado contra un hospital. Aquí le tengo la fotografía. El director del hospital ha emitido un comunicado diciendo simplemente que cierra las puertas, no hay condiciones. O sea, la situación es cada vez más precaria. Voy a la pausa y regreso de una vez.